Las camisetas son prendas de vestir que nunca pasan de moda y siempre están presentes en el armario de cualquier persona. Por esta razón, emprender un negocio relacionado con las camisetas puede ser una excelente idea. Si no cuentas con un gran capital inicial, no te preocupes, existen numerosas opciones de negocios rentables de poca inversión sobre camisetas. A continuación, te presentamos algunas ideas para que puedas elegir la que más se adapte a tus necesidades. Diseñador de camisetas personalizadas. Una idea de negocio rentable es ofrecer camisetas personalizadas con diseños únicos. Puedes hacer los diseños tú mismo o contratar a un diseñador gráfico. Además, puedes utilizar diversas técnicas de impresión, como serigrafía o sublimación, para plasmar los diseños en las camisetas. Ejemplo de negocio, T.E. Public. Tienda de camisetas Binti. Otra idea de negocio es abrir una tienda de camisetas Binti. Muchas personas buscan camisetas con diseños retro o de bandas de música antiguas. Puedes buscar camisetas en tiendas de segunda mano o en línea, y luego venderlas con un margen de ganancia. Ejemplo de negocio, Beyond Retro. Camisetas con mensajes. Otra idea de negocio es vender camisetas con mensajes divertidos o inspiradores. Puedes hacer los diseños tú mismo o contratar a un diseñador gráfico. Además, puedes utilizar diversas técnicas de impresión para plasmar los diseños en las camisetas. Ejemplo de negocio, Lucache UMAN. Tienda de camisetas deportivas. Si eres un apasionado del deporte, puedes abrir una tienda de camisetas deportivas. Puedes ofrecer camisetas de equipos de fútbol, baloncesto, tenis, entre otros deportes. Además, puedes personalizar las camisetas con el nombre del cliente o su número favorito. Ejemplo de negocio, Soccer Pro. Camisetas para mascotas. Una idea de negocio original es vender camisetas para mascotas. Puedes hacer los diseños tú mismo o contratar a un diseñador gráfico. Además, puedes utilizar diversas técnicas de impresión para plasmar los diseños en las camisetas para mascotas. Ejemplo de negocio, Chui. Tienda de camisetas temáticas. Otra idea de negocio es abrir una tienda de camisetas temáticas. Puedes ofrecer camisetas con diseños de series de televisión, películas, videojuegos, entre otros temas. Ejemplo de negocio, Hot Tapping. Camisetas para grupos o eventos. Si tienes habilidades para el diseño gráfico, puedes ofrecer servicios de diseño de camisetas para grupos o eventos. Puedes diseñar camisetas para despedidas de soltero barra diagonal a, fiestas de cumpleaños, bodas, entre otros eventos. Ejemplo de negocio, Custom Inc. Camisetas para niños. Otra idea de negocio es ofrecer camisetas para niños con diseños divertidos y coloridos. Puedes hacer los diseños tú mismo o contratar a un diseñador gráfico. Además, puedes utilizar diversas técnicas de impresión para plasmar los diseños en las camisetas para niños. Ejemplo de negocio, The Children's Place. Tienda de camisetas ecológicas. Si estás preocupado por el medio ambiente, puedes abrir una tienda de camisetas ecológicas. Puedes ofrecer camisetas hechas de materiales sostenibles, como algodón orgánico o fibras recicladas. Además, puedes utilizar tintas ecológicas para imprimir los diseños. Ejemplo de negocio, Pack. Camisetas para parejas. Una idea de negocio romántica es ofrecer camisetas para parejas con diseños a juego. Puedes hacer los diseños tú mismo o contratar a un diseñador gráfico. Además, puedes utilizar diversas técnicas de impresión para plasmar los diseños en las camisetas para parejas. Ejemplo de negocio, Bonanza. Como puedes ver, existen numerosas ideas de negocios rentables de poca inversión sobre camisetas. Solo necesitas encontrar aquella que más te apasione y se adapte a tus habilidades y recursos. Las camisetas son prendas versátiles que siempre estarán en demanda, por lo que es una excelente oportunidad para emprender. No dudes en poner en marcha tu idea de negocio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!